Bueno, mi opinión es que dentro de los candidatos a alcaldes que hay en la ciudad de Valladolid, Manolo Sarabia, pues, sin lugar a dudas, el mejor que tenemos, con bastante diferencia. Creo que tiene unos valores muy grandes, como comunicador, como cercanía, o sea que en el momento que te acercas a él parece que ha sido tu amigo de siempre. Persona muy cercana, persona de Valladolid, persona que no está subida en La Parra, que sigue viviendo, huele a barrio, huele a que sabe con quién trata, con quién está y para quién está, sobre todo. Creo que profesionalmente, desde su posición de profesor de la Escuela de Arquitectura, pues que tiene muchos conocimientos de urbanismo, que es por lo que él va primero en la candidatura, me parece una persona muy honrada. Aunque no comparto su ideología, pero tengo que reconocer que es una persona que me genera confianza. Manuel Sarabia me parece un tipo de fiar y eso es mucho decir dentro del mundo de la política. Creo en Valladolid como una ciudad amable. Yo quiero que eso sea nuestra ciudad y nuestras calles, lugares amables.